Música Nuestra siguiente ponencia cae en la subdirección de electromecánica y el título es reductor de velocidad de alta capacidad de carga elevada eficiencia y gran reducción y corresponde al doctor Enrique Jaime Chicurel Yusiel el exponerla Doctor Buenos días Los participantes en este proyecto como investigadores Enrique Chicurel, Filiberto Gutiérrez Ex becarios David Ramírez, Marco Mora, Carlos Mercadillo Becarios Juan Carlos Martínez que está sentado allí Jorge Luis Hernández Nuestro recursivo mecánico Alejandro Maya Externos al proyecto Encargados de los maquinados con control numérico Germán Carmona, Joaquín Oliveira y Alejandro González Cuando se requiere una gran reducción en una sola etapa por lo general se utiliza el reductor de sinfín y corona que es bastante eficiente a pesar de tener contacto deslizante Pero como tiene pocos dientes en contacto su capacidad de carga es relativamente baja Aquí tenemos un sinfín y corona primitivo Durante el siglo pasado para aumentar la capacidad de carga se ha ido aumentando la superficie de contacto Por ejemplo, aquí tenemos una envolvente sencilla La corona abraza al sinfín Esto... ¡Ay caray! ¡Uy! No veo el apuntador Bueno, ahí pueden ver que la corona tiene dientes cóncavos para poder abrazar al sinfín Aquí, en esta, a la derecha tenemos una envolvente doble Corona y sinfín se abrazan mutuamente ¿Cuál es? El rojito, doctor ¿Eh? El apuntador es el rojo Sí, pero no... Ah, lo estaba yo tapando con el dedo ¿Aprítalo? No, no, no Ahorita no quiero apuntar Ay, joder ¿Cómo se va para atrás? Con este El inverso Con este Ah, ya Ese progresa No arrancó Ahí está Ya Aquí vemos a la sinfín y corona de doble envolvente funcionando en una simulación, desde luego Nuestro invento se puede considerar como una transformación del sinfín y corona ¡Ay, joder! Este, la corona se sustituye por la transmisión de cadena roscada para aumentar la superficie de contacto y por ende la capacidad de carga y la resistencia al desgaste Esa superficie negra que ustedes ven allí sobre la transmisión de cadena roscada Pues es la rosca, pero como era muy fina, pues se ve como una mancha negra El sinfín se sustituye por un tornillo de traslación para que pueda impulsar a la cadena roscada La transmisión de cadena roscada está formada por la propia cadena roscada y las ruedas dentadas con sus ejes Las ruedas dentadas son mejor conocidas como catarinas en México La cadena roscada consta de un conjunto de cuerpos roscados ¡Ah, ahí está el apuntador! Aquí están los cuerpos roscados montados sobre dos cadenas de rodillos Aquí vemos los rodillos y aquí con sus pernos extendidos Aquí tenemos los cuerpos roscados ya fabricados y acá Piliberto nos va a demostrar ¡Uy, qué caray! ¡Ah, qué caray! ¡Aguante, aguante, aguante, aguante! Ya, nos va a demostrar cómo se ensablan los cuerpos roscados en la cadena con pernos extendidos y cómo pueden dar vuelta al llegar a las catarinas Aquí tenemos la cadena roscada armada pero abierta Acá ya está cerrada formando un óvalo y el tornillo de traslación montado sobre la misma Aquí una vista de nuestro prototipo ya armado y aquí tenemos que nuestro tornillo de traslación tiene una razón de reducción de 46 a 1 Es decir, que... Híjole Pues por 46 vueltas del motor solo hay una vuelta en la flecha de salida Si no me creen, cuéntenlas Teníamos muchas dudas de si esto iba a funcionar aquí en esta prueba únicamente cinemática puesto que no tiene carga ahorita nuestro reductor y está funcionando a baja velocidad Pero la gran precisión que obtuvieron Germán Cargomona y Joaquín Olvera hicieron posible esto Es decir, la gran precisión en el control numérico Vamos a hacer una comparación del Sinfini Corona de doble envolvente con nuestro reductor de tornillos de traslación y cadena Nuestro reductor tiene una razón de reducción comparable Mucho mayor superficie de contacto y por lo tanto, mucho mayor capacidad de carga y mucho mayor resistencia al desgaste Pero el tornillo de traslación es menos eficiente que el Sinfini Aquí tenemos un actuador mecánico que se utiliza en las industrias para manejar y posicionar piezas pesadas Tiene un motor atrás La rotación del mismo se convierte en desplazamiento lineal del ariete Eso se logra mediante el giro de un tornillo de rodillos impulsado por el motor que se convierte en el desplazamiento lineal de ese tubo con rosca interna que es parte integral del ariete El tornillo de rodillos consta de un husillo central varios rodillos planetarios que orbitan rodando alrededor del husillo sol y un tubo con rosca interior que se desplaza linealmente impulsado por los rodillos En virtud de su contacto rodante el tornillo de rodillos es cuando menos tan eficiente como el Sinfini Corona En vista de ello reemplazamos el tornillo de traslación por el más eficiente tornillo de rodillos y volvemos a considerar la transformación El Sinfini se sustituye por el tornillo de rodillos para mayor reducción eficiencia comparable y posibilidad de operarlo como amplificador El Sinfini, como ya habíamos señalado digo la corona, como ya habíamos señalado se sustituye por la transmisión de cadena roscada para aumentar la superficie de contacto y por ende la capacidad de carga y la resistencia al desgaste Aquí tenemos al tornillo de rodillos montado sobre la cadena roscada un acercamiento del tornillo de rodillos y acá Filiberto nos va ¡Ay, jol! ¡Ay, latina! ¡No! ¡Ahorita se lo pasa! ¡Ahorita se lo pasa! ¡A ver! Este Aquí está haciendo girar Filiberto al tornillo de rodillos e impulsa linealmente a la cadena roscada Esos brillos que ven abajo de los rodillos planetarios son del husillo sol central Para capacidades de carga más elevadas entre otras medidas el diseñador puede especificar cadenas de rodillos dobles y aumentar la distancia entre centros de las ruedas dentadas para dar cabida a tornillos de rodillos adicionales y aumentar la superficie de contacto Allí pueden ver ¡Híjole! No le agarro a este apuntador Pero en fin sobre todo en la figura de abajo pueden ver las cadenas dobles y allí hay tres tornillos de rodillos sobre la misma fecha También hay cadenas de rodillos simples cuádruples y aquí se muestra una séxtuple Aquí está nuestra solicitud de patente americana con dos modalidades La primera versión ya fue publicada en la gaceta del INPI de agosto de 2014 Estamos por terminar la solicitud al INPI de la segunda versión con tres modalidades Planeamos reducir al inglés la solicitud de la segunda versión que estamos elaborando para presentarla a la oficina de patentes de Estados Unidos El sinfín Gracias por su aguanto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!